Quiero dar la bienvenida a todos los ministerios, pastores y líderes que están conectados por internet para participar de este entrenamiento de invasión 2019 así que le damos un aplauso a los que están conectados de muchos lugares pastores de muchas partes están aquí, me bajaron el volumen Amén, gracias Señor, gracias Jesús Muy bien, ¿sabe qué? Estamos en la segunda etapa de entrenamiento ¿Practicaron un poquito acerca de cómo va a ser invasión? ¿Sí? ¿Le hizo practicar a otro? En la red, en la célula, practicaron un poco ¿Y cómo le sale? ¿Se convirtió su líder o no? ¿Se convirtió o convirtió su compañero de ministerio? Estamos probando, entrenando Segundo, ¿está recibiendo la impartición que se está soltando en disipulados, en los cultos y recibiendo el manto de autoridad para salir a quebrantar o no? Hoy es el día que vamos a hacerlo con más ganas Tercero, ¿se le está revelando la autoridad del Señor o no? Mire, yo hoy en la prédica les voy a hablar del arma más poderosa para destronar a Satanás Así que hoy vamos a salir de este lugar con la revelación del arma más poderosa para destronar al diablo Uy, eso me está poniendo loco Gracias Señor Esta es la semana también en la que nos preparamos para la toma de territorios en más de 3.600 ministerios ¿Sabe una cosa? No se va a enderezar de un piñón que ya le dan otro y nosotros le damos por acá y en México se lo dan y en Canadá y Estados Unidos se lo dan y en Europa también mire, por todas partes todos juntos en un mismo momento tomando territorios para Dios yo le digo, esto va a estar fuerte fuerte hay un alboroto en el mundo espiritual terrible pero el diablo no puede hacer nada porque está vencido cuando la iglesia sabe quién es cuando la iglesia sabe la autoridad que tiene y conoce a su Dios el diablo no puede hacer absolutamente nada contra nosotros así que le animo a que esté preparado para que Dios le revele mayor nivel de autoridad que el que tenía y usted tenga en la mano una de las armas más poderosas que hay para derribar al diablo ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Este fin de semana vamos a tener aquí la toma de territorios y les decía en miles de ciudades van a estar tomando territorio para Cristo ¿por qué lo hacemos? porque el Señor enseñó que el mundo entero está bajo el maligno el diablo robó la autoridad cuando engañó a Adán pero la Biblia dice que Cristo volvió a tomar esa autoridad y nosotros tenemos que establecer esa victoria en las personas para que no sigan sufriendo la esclavitud del infierno así es y la Biblia nos enseña que nadie puede entrar y saquear los bienes del hombre fuerte si primero no lo ata porque si no lo ata dice y si usted supiera que hora va a venir el ladrón no dejaría minar su casa ¿sabe una cosa? nosotros vamos a atar al hombre fuerte en este tiempo este sábado vamos a atar al hombre fuerte por eso estamos orando por santificación estamos orando para tener para estar blindados nos ponemos a cuentas con Dios tomamos santa cena todo lo que hay que hacer para estar bien con el Señor con la coraza de justicia y portándonos bien por supuesto ¿cómo anduvo portándose? si en algo estuvo descarrilado póngase a cuentas con Dios rápido y dígale que no no va a volver a lo viejo dicen ah bueno yo me pongo firme me aparto de todo pecado y de toda cosa incorrecta por lo menos hasta que atemos al hombre fuerte el Señor no deja que se burlen de él así que el asunto es seamos honestos y vayamos creciendo en integridad y en pureza ¿está de acuerdo conmigo? entonces la toma de territorios se hace en cada ciudad en diferentes horarios nosotros lo hacemos temprano y arrancamos con la oración a las 6 de la mañana la oración de madrugada es poderosa ¿podrían bajar un poquito el teclado? la oración a las 6 de la mañana es poderosa poderosa entonces nos vamos a reunir aquí a mí me gustaría verlo usted acá pero pastor el viernes fue feriado me agoté tarde acuéstese temprano y venga trate, intente 6 de la mañana y a las 7 oramos los equipos y los enviamos en autoridad y bajo autoridad para que vayan a establecer la victoria de Cristo y a demarcar el territorio y nosotros desde aquí vamos a estar también marcando y estableciendo esa autoridad y nos unimos con pastores de toda la ciudad ahora son más de 50 los pastores que van a estar haciendo en resistencia y gran resistencia sin contar muchos de corrientes vamos a estar juntos en un mismo momento haciendo esa toma de territorio amén me gustaría que me acompañe Luis un momento y me muestre el equipamiento que tenemos tenemos preparado me dijeron que estaba todo acá aceite estacas y todo eso les voy a explicar de que se trata lo que hacemos aleluya muy bien les voy a enseñar la prestame una estaca la teología de la estaca vio que en las películas de vampiros hay que tener una estaca de madera y si le pones estaca de madera chale bueno quiero decirle que eso es verso barato que daño le hacen las estacas al diablo ninguno para que usamos estacas nosotros demarcamos el territorio que tomamos podríamos colocar una banderita un cartel una planta un ujier parado ahí un intercesor que se quede pero que va a pasar si hacemos eso si ponemos un cartelito cualquiera viene y lo saca si ponemos un ujier o un intercesor o un líder de la iglesia se va a aburrir y se va a ir si hacemos un dibujito en la tierra se va a borrar entonces nos pareció que lo más práctico es poner algo que quede enterrado y encima tomamos el decreto lo hacemos un rollito y lo metemos acá adentro nadie lo puede leer está rollado pero como lo leí el diablo sabe lo que hay acá adentro entonces ¿sabes una cosa? esto es una marca cuando esto está clavado en la tierra el mundo espiritual puede ver que ahí nosotros hemos puesto una marca ¿cuántos entienden de lo que estoy hablando? entonces no es una doctrina es algo práctico necesitamos dejar marcado como en un acto profético que es el territorio entonces ¿qué hemos armado? hemos hecho más de 100 puntos alrededor del gran resistencia ahora los hicimos más grandes porque la iglesia la ciudad creció y nosotros seguimos haciendo los mismos puntos y algunos quedaban fuera de la protección de la oración ahora nos fuimos bien hasta el extremo y tomamos todo si uno une con un hilo en un mapa todo una lana un hilito todos los puntos que rodean se forma un territorio adentro ¿se entiende? no, ese mapa no entonces el plano de la ciudad lo hemos marcado y con un hilo se marca así y queda un espacio que va a ser nuestro y del cual él no tiene derecho a tocar ¿se entiende o no? lo vamos a atar al diablo dentro de ese espacio y además dentro de ese territorio hemos establecido como 40 o 50 lugares más específicos en los que también vamos a clavar estacas están adentro es como para marcarle bien decir de esa línea para adentro no entras y estos lugares que marcamos menos todavía así que vamos a clavar esta estaca y vamos a ungir con aceite por eso tenemos preparados ahí está Luis tenemos preparada una botella de aceite ¿qué tenemos preparado? contanos no hemos preparado más o menos 150 litros de aceite 150 litros de aceite son 220 puntos en total que vamos a poner los laterales periféricos y los de adentro en total gran resistencia 220 puntos así que hemos fabricado más de 250 de estas estacas ¿sí? y ¿cuántos litros de aceite? 150 150 litros de aceite esta está recién pintada y no me avisaron no, está ungida por eso esta está ungida yo ahora no puedo ir al lugar santo del Señor porque dice limpio de manos el día sábado nos vamos a encontrar a las 6 de la mañana oramos 7 de la mañana ya están los grupos armados cada grupo depende serán 15 o 20 personas a los cuales le tocarán 5 puntos de estaca que tendrán que clavar 5 puntos cada uno y le damos una estaca más por las dudas que aparezca algo que se nos haya escapado en estos días o haya aparecido nuevo son entonces 6 estacas cada grupo llevará en total son 42 grupos los que van a salir a tomar la ciudad hay 10 grupos que van a tomar por afuera y los otros los demás grupos cubren lo que decía el apóstol adentro de la ciudad y todo lo que hay que tomar vamos a ir a lugares específicos como los centros de salud el hospital el pediátrico los lugares específicos donde creemos que necesitamos decirle al diablo esto también nos pertenece y acá no vas a no vas a estorbar contame eso eso es el día martes martes 23 a las 13 horas nos vamos a encontrar en corriente debajo del puente Chaco Corriente para salir a hacer la toma por agua son barcos lanchas motos de agua hay corriente de tener motos de agua también es un equipo interesante creo que somos seis lanchas ¿no es cierto? seis lanchas y hay varias motos de agua así que eso y hay otras que nos van a confirmar muy bien gracias así que eso es el sábado a la mañana a la tarde vamos a hacer algo que ya no es toma de la ciudad la ciudad está tomada lo que vamos a hacer es tomar el corazón de la gente y manifestarnos públicamente no no forma parte de los principios básicos de invasión pero tiene un efecto muy poderoso que es presentar a la iglesia en la calle aquí estamos y lo estamos haciendo a la luz del día llenamos van a aparecer muchos afiches por toda la ciudad vamos a poner este el loguito de invasión en las redes la gente va a abrir youtube y le va a aparecer invasión va a abrir este en sus redes por todos lados le va a aparecer invasión en las radios vamos a hablar de invasión y va a haber afiches gigantes por toda la ciudad para que la gente sepa y nosotros nos vamos a presentar con nuestra tradicional caravana van a ser tres caravanas una que viene desde Fontana otra que viene desde Barranqueras y la de resistencia va a salir una parte de resistencia la de este sector algunos los de allá se van a unir a la de a la de Barranqueras allá se unen a la de Fontana y cuando armamos todo este paquete nosotros la de acá va a salir no de este templo sino que ya vamos a estrenar el portal que le parece así que arrancamos allá de la avenida 25 en la arribal saga frente al no vamos a entrar al edificio lo va a ver ahí un día de esto vamos a hacer una visita de oración para que estemos orando lo vamos a ver de afuera pero vamos a salir desde ese lugar simbólicamente ya estamos dejando una marca entonces venimos por soberanía doblamos en la avenida Chaco en la 8 hasta Edison pasamos por acá tocando bocina y nos vamos hasta la alberdi doblamos y bueno y ahí tiene el dibujito de todo lo que vamos a hacer hasta la plaza 25 de mayo ¿qué pasa en la plaza 25 de mayo? cuando va llegando cada uno acomoda los vehículos ahí ya le van a avisar Fabián no está acá vamos a no ahí nomás me acordé de algo vamos a preparar una un cartel grande que pongamos en la esto lo digo para los pastores también vean que pongamos en la zona final de la caravana para que diga fin caravana busque estacionamiento y la gente ya se va separando el problema es que cuando vamos hasta la plaza llegamos a la plaza y decimos ¿ahora qué hacemos? busque estacionamiento y salir cuando estamos ahí como no sé 500 600 coches 700 coches no sé cuánto va a ser un lío entonces ya dos tres cuadras antes ya les avisan que ya busque estacionamiento y cada uno conocerá dónde meterse dejamos ahí y nos vamos para la plaza en la plaza hemos montado un escenario grandote con dos buenas pantallas LED porque no vamos a hacer lo que hacíamos antes antes era una plataformita chiquita para decir hoy empezamos invasión del amor de Dios aplauso orábamos y nos íbamos ahora vamos a hacer una noche de milagros vamos a empezar a cosechar ya el primer fruto de invasión ahí y vamos a ver mucha gente que el domingo se va a salvar en la caravana y en la plaza el domingo se van a salvar en la caravana y en la plaza así que vamos a presentar a los pastores que estén presentes ahí que los vean que los conozcan vamos a estar juntos y ahí como atractivo se preparó un vía crucis viviente así que les digo lo están preparando hemos tratado de contratarlo a Steven Spielberg para que venga a hacer la presentación pero dice que está ocupado en Hollywood entonces conseguimos uno más local acá al Ministerio del Matrimonio Amarilla de Fontana están preparando una movida con todo con ropa con equipo así que vamos a usar como argumento el invitar a las personas para que vengan que vamos a ver vamos a presentar un vía crucis no es un vía crucis es una representación de la de la pasión y muerte de Cristo y su resurrección porque ese ya es día de gloria según la tradición entonces va a ser toda la representación de la crucifixión y termina en gloria va a ser muy fuerte entonces ahí sobre eso ya oramos por los milagros y y hacemos el llamado que la gente va a entender de qué se trató y vamos a tener una gran cosecha qué le parece escuche necesito que estemos todos traiga toda su gente organice toda su gente si hay gente que dice yo no tengo cómo ir a la caravana no importa que vaya a la plaza algunos grupos algunos jóvenes van a estar trabajando en la plaza a la tarde ya para que las personas vayan yendo y le hacemos propaganda del vía crucis viviente porque le decimos vía crucis porque entonces lo van a entender todos de qué se trata y van a estar ahí ¿entienden o no? tenemos que estar preparados para una gran cosecha y vamos a invitar a toda esa gente a que venga el domingo ¿qué le parece? entonces vamos a estar todos aquí con toda esa gente nueva que ya va a comenzar a salvarse ¿está listo? muy bien ahora sí vamos a empezar quiero darles una palabra para que lo tenga ¿alguna duda? ¿alguna cosa que me haya quedado pendiente de avisar? estamos listos muy bien acá tengo el decreto que se va a leer le vamos a compartir después para que lo tenga los pastores que están conectados si no tienen el decreto y quieren tenerlo como guía no quiere decir que en todo el mundo se va a leer solo este decreto sino que es un modelo de lo que nosotros estamos usando aquí y que cada ministerio y cada pastor puede ajustarlo a su necesidad yo estoy hablando acá para desterrar el espíritu de pobreza los que están haciendo invasión en Stuttgart que uno de los en Alemania uno de los países más ricos de Europa no van a tener que pelear tanto con el espíritu de pobreza tendrán otros espíritus para echar fuera ¿se entiende? entonces pueden acomodarlo pero nosotros aquí tenemos este decreto para que lo tengan muy bien vamos a la palabra cierre sus ojos un momento ministro pídale al espíritu santo que le abre pídale al espíritu santo que le revele cuál es el arma más poderosa que hay dígale Señor yo quiero aprender a ejercer cuál quiero aprender a conocer cuál es el arma que destrona a Satanás quiero conocer el arma que destrona a Satanás quiero conocer el arma que destrona a Satanás el arma que destrona a Satanás Señor quiero que me enseñes quiero que me rebeles y quiero recibir el poder para eso quiero decirle que la revelación de Dios va a activar en usted el poder de la autoridad de Cristo para quebrantar y deshacer todo lo que el diablo quiere hacer cuando me dijeron amén a esto Señor gracias porque vamos a ver tu victoria y vamos a ver tu poder en el nombre de Jesús y declaro que usted será empoderado y los que están conectados serán empoderados por el cielo a través de lo que el Espíritu Santo va a hacer en usted en el nombre de Jesucristo de Nazaret amén amén y amén aleluya diga conmigo evangelismo el arma que destrona a Satanás ahora dígalo todo junto todo junto lo puede decir una vez más para que se le grave amén escuche usted sabe que a veces uno se pregunta ¿por qué la brujería ocultismo idolatría hechicería hacen tantos actos tipo proféticos? hacen procesiones hacen demostraciones levantan monumentitos altarcitos en la ruta ¿por qué algunos ofrecen ofrendas en el campo en el río todo eso tiene un objetivo que es empoderar a los espíritus para que se muevan el Señor me mostró que en ciertos lugares los van levantando así y cuando la iglesia sale a hacer evangelismo esos espíritus son destronados y vueltos a caer el diablo fue despojado colosenses dice clarito que el Señor despojó a los principados y a las potestades le quitó los argumentos y lo clavó en la cruz les quitó las armas y venció a la muerte y al que tenía la potestad del imperio de la muerte lo destronó lo destruyó lo destrozó como hacemos nosotros eficaz esa palabra saben acabo de percibir la movilización del infierno para tratar de atar la palabra que usted va a recibir y como somos líderes yo le pido que por 30 segundos un minuto usted dore en lenguas a ver anímese no empiece otro arranque sino que te limón debe ribite levedí daba haba share becky dara mandara vasaya haba chica rabate relevi katarra la mande de shaya hayan tarabasaya ya se está rompiendo nos madrugamos nos madrugamos pensó que nos iba a molestar siga shere bonde ripite namandere bocater rabasaya anda hindi quítalo botella rabasaya k usted que está conectado por favor oren lenguas ahí donde está ministerios iglesias que está conectada shindir rem m dire levi levi tarabasaya la barra basata la vacata rabasaya haya borre k tire leve ricara la barra basara la barra 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 kentere belete rebe leve leve sere leve 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 saia borre k jiraba tarra leve levi leve levo no barra nava nava kaya rebe di lomo nava nava sraiki shindir robot e shindir robot leve leve tarra man de rebe shindir tarabasaya heye shkot sabat tarra bashe tere vete kaya haya declaro que todo este auditorio estaba con la sangre de jesucristo shindir po que ceminar de rebe di jesucristo yo libero los corazones las mentes el espíritu el ánimo el cuerpo para que todos puedan escuchar y ser activados ahora en el nombre de jesucristo de nazaret todo espíritu de adormecimiento todo espíritu de distracción todo espíritu de bloqueo mental todo espíritu que quiero nubilar la mente se cae ahora lo destronamos en el nombre de jesucristo declaro que el pueblo de dios saldrá con la revelación del arma más poderosa para derrumbar al infierno en el nombre de jesucristo de nazaret proclamamos la victoria de cristo declaramos que el ya nos dijo toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado y he aquí y he aquí yo estoy con vosotros yo estoy con vosotros yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén amén aleluya mateo 16 18 dice que en un momento de revelación dios le da una revelación a pedro y le dice yo también te digo que tú eres pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del hades no prevalecerán contra ella escuchen dios le dijo tú eres pedro pedazo de roca quiere decir oírle hilos originales es la palabra original y sobre esta roca que es petra significa una masa de roca o sea estaba hablando de él y sobre esta roca edificaré mi iglesia edificar la iglesia quiere decir que cada cristiano va a crecer en estatura y que la iglesia va a crecer en número cuanto más crecemos en estatura menos el diablo tiene autoridad sobre nosotros porque crecemos en santidad en consagración en poder en unción en llamado y todo eso entonces todo eso es derrota del infierno edificar la iglesia es derrota del infierno extender el reino es derrota del infierno porque ningún reino se establece si no echa al otro primero ¿se entiende o no? y dice y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia muchas veces me pregunté ¿cómo es esto de las puertas del Hades? ¿será que el diablo nos quiere agarrar a portazos y pum nos pegaron con la puerta? no, 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 no las armas de nuestras milicias no son carnales son poderosas para la destrucción de fortalezas cuando hay fortalezas hay murallas y hay puertas los que van a entrar a tomar posesión ¿a dónde le apuntan? a las puertas por eso los ejércitos usaban entre sus armas los arietes que eran unos troncos enormes así que los agarraban entre 50 y le ponían una cabeza de bronce o de hierro o de algo que sea bien contundente y ellos se alejaban y corrían contra la puerta y pum y volvían atrás y le daban y le daban hasta que la puerta era derribada y ellos quedaban al descubierto y eran derrotados ahí están los arietes mira son rapidísimos en la televisión los chicos mira que yo no les no les preparé eso entonces escuche el problema era cuando la puerta era tan resistente que no podía pasar o si los que atacaban eran débiles y no tenían un ariet en serio para derribar y él dice sobre esta roca edificaré mi iglesia ustedes van a entrar y van a derribar al enemigo van a destruir fortalezas van a hacer que las personas que están tibias llenas de vicios de demonios y están atadas crezcan en Dios y sean cada vez más libres cada vez va a haber más gente y vamos a tomar eso es destruir las fortalezas el diablo va a tratar de cerrar las puertas para que no entremos pero hay una noticia para darles es Cristo el que edifica y las puertas del Hades no van a resistir el ataque de la iglesia no van a prevalecer no van a prevalecer van a caer van a caer van a caer van a caer el Señor dijo que cuando la iglesia sale a hacer evangelismo Él está edificando la iglesia las puertas del Hades no se van a mantener va a volverse vulnerable por eso vamos a entrar y vamos a saquear lo que el diablo quiso hacer porque Dios nos dio poder y autoridad que alguien me diga me aleluya insisto sobre este versículo de segunda de Corintios porque las armas de nuestra milicia no son carnales como son como son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y como activamos esas armas poderosas de Dios que no son carnales evangelismo se hace intercesión para atar al diablo y para hacer evangelismo adoramos y eso ataca al diablo son armas espirituales pero la más directa para destrucción de fortalezas es el evangelismo por eso dice nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios como como vamos de vuelta derribamos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y derribamos altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios eso es evangelismo cuando usted se acerca a evangelizar en el poder del Espíritu Santo hasta el más orgulloso va a venir delante del Señor yo he visto personas que te dicen no yo no necesito 30 segundos después de que alguien simplemente le habló del amor de Dios esa gente está quebrantada y te pega una brasa y te dice ayúdenme que no doy más cayó la altivez que tenía no porque yo no creo en Dios porque que se yo estuve hace unos minutos hablando con una persona a quien yo le prediqué personalmente y que le era imposible entender a Dios por todos los doctorados que tenía encima pero se estaba muriendo de cáncer hace unos minutos estuve después de más de 12, 15 años que se sanó y me acuerdo que no había forma de predicarle y yo le hablaba y decía si esas son una de las 11 teorías de esto y de aquello y lo otro y de aquello y me callé y dije señor no sé más qué decirle qué bueno me dijo el Espíritu Santo y en el silencio el corazón de esa persona se abrió y se enamoró tanto de Dios y conoció al Señor y en ese mismo instante estaba aceptando al Señor yo traté de pelear con palabras persuasivas de sabiduría humana pero las armas de nuestra milicia son poderosas para derribar los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo cuando se activan esas armas poderosas cuando le damos a conocer a la gente acerca de Dios nosotros entendimos que teníamos que usar las armas espirituales para salir a hacer evangelismo y Dios dijo usen las armas espirituales pero el evangelismo en sí misma es el arma más poderosa para poder destronar a Satanás de su lugar y hacer que caiga cuando me dicen amén ahora dice y cuando le hablas y presentas a Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo el evangelismo es un arma poderosa que derriba argumentos derriba el orgullo humano que no le deja recibir a Cristo y trae cautivo a la obediencia a Cristo todo pensamiento muchos de ustedes dijeron para dar un ejemplo ¿cuántos dijeron yo esa iglesia no voy a ir nunca? 30% ¿y qué hace acá? pregunto ¿cuántos de ustedes rechazaron cuando le predicaron el evangelio? ¿y ahora qué hace acá? ¿sabes una cosa? el evangelismo alguien te habló te llevó y te presentó el mensaje y se cayó la altivez se cayeron los argumentos y tu corazón se abrió para ver dónde estaba tu bendición tu gozo tu libertad tu plenitud las armas de nuestra milicia no son carnales salgan a evangelizar porque van a caer los argumentos van a caer los este el orgullo de la gente y los pensamientos van a ser traídos ¿cuántos cambiaron su forma de pensar? ¿cuántos cambiaron su forma de tratar a la gente? wey impresionante Dios tuvo que cautivar nuestros pensamientos para traerlos hacia el amor de Él y conocer la verdad de Él ¿se entiende o no? ahora ¿qué efecto produce en el mundo espiritual cuando nosotros predicamos así? escuche esto es muy fuerte y espero que se le revele Lucas 10 cuenta una historia muy fuerte es una historia de evangelismo donde se puede observar el mundo espiritual dice en Lucas 10 Jesús envió a unos 70 le dijo vayan díganle que el reino de Dios se acercó salen los enfermos les dio a predicar sobre Cristo y dice el 17 ya cuando venían con el reporte volvieron los 70 con gozo diciendo Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y les dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo y aquí os doy potestad de hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará pero no se regocijen que los espíritus se les sujetan sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos escuche dice volvieron los 70 con gozo ¿por qué? porque cuando uno usted que ya hizo invasión ya sabe cuando uno presenta el evangelio y la gente sanada transformada cuando están usted siente olor a cosecha y olor a victoria usted siente un gozo espiritual que no sabe bien de qué se trata es que cuando usted lo estuvo haciendo Satanás estuvo cayendo y dice y ellos dijeron señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre mire lo que les sorprendió ¿por qué les sorprendió eso? porque ellos nunca habían visto que los demonios obedezcan hasta ahora todas las veces que ellos vieron personas endemoniadas tenían que quedarse callados y no podían hacer nada es más eso mismo le llamó la atención a los fariseos cuando Jesús enseñaba y decían y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo ¿qué nueva doctrina es esta? ¿qué es esto? ¿qué nueva doctrina es esta? que con autoridad manda aún a los espíritus y le obedecen manda a los espíritus inmundos y le obedecen ellos dijeron Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre la palabra original sujetan no se la leo porque toda rara significa los demonios se subordinan se ponen abajo quedan sometidos y sujetos el demonio subordinado a mi autoridad eso le llamó la atención ¿sabe? cuando usted hace evangelismo los demonios se subordinan a la autoridad de Cristo delante suyo no vaya con miedo eso fue lo que ocurrió y entonces el Señor les dijo pues yo sé porque yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo mientras ellos evangelizaban el Señor tuvo una revelación o una visión espiritual y él vio como el diablo era destronado tal vez con los cultos a Baal y con los sacrificios humanos y todo lo iban levantando al diablo a algún lugar y ellos cuando hacían evangelismo caía como un rayo todo el esfuerzo para tratar de ponerlo ahí cae a pedazos cuando la iglesia sale y evangeliza yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo esa expresión a mí me llamó un poco la atención y dije quiero ver exactamente qué dice la leí en seis versiones diferentes y después entré a ver en la concordancia de Estrón exactamente qué significa cada palabra original utilizada y hay algunas que me llamaron la atención y a usted le va a servir para entender dice yo veía a Satanás caer la palabra original caer es algo que ocurre como en cierto tiempo una caída como que es una temporada de caída si Él me muestra que cuando estamos evangelizando se genera una temporada en que el diablo entra en un resbaladero y se viene abajo y abajo y abajo y abajo y se estaba agrandando con las violencias se estaba agrandando con inmoralidad se viene abajo y viene una temporada de descenso que el diablo es aplastado dice esa palabra caer también significa perecer postrar frustrar me encanta el diablo frustrado caer y derrumbar cuando usted está evangelizando se derrumba el diablo se frustra se desmorona ahora dice yo vi a Satanás caer del cielo los demonios viven en el segundo cielo el tercer cielo solo es de Dios y de sus ángeles cuando dice vi a Satanás caer del cielo no es que cayó del cielo a la tierra la palabra la palabra original cielo o uranos significa es dice da la idea de elevación algo que está alto muchas veces se usa como cielo pero no está hablando ni del primero ni del segundo ni del tercer cielo está hablando de un lugar alto al que lo quieren poner cuando hacen sacrificios matan animales cuando hacen brujerías tratan de levantarlo dice deriva de otra palabra que significa algo levantado o monte o montaña dice algo que se eleva sobre una llanura entonces ese es el lugar cuando el diablo trata de ser levantado por las acciones violentas de la gente cuando uno asesinó 20 y eso lo empodera y cuando hacen actos proféticos y prenden velas en altares y todo lo está llevando para allá arriba dice eso significa como un monte entonces cuando dice yo vi caer a Satanás de ese lugar alto al que lo estaban queriendo poner cuando lo estaban tratando de elevar con todas las cosas que hacen la iglesia sale evangeliza y cayó como un rayo al piso y quedó donde tiene que estar debajo de nuestros pies muy bien el Señor le dijo así a los discípulos yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo así que les digo algo y les soltó una palabra que usted tiene que agarrar y aquí os doy potestad de hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará se lo leo en la versión nueva traducción viviente para que lo vea más criollo él le dijo miren les he dado autoridad que alguien diga conmigo tengo autoridad usted ahí en su iglesia o en su casa por favor diga tengo autoridad la iglesia acá diga tengo autoridad miren les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos y nada les hará daño qué tremenda promesa en el entorno del evangelismo qué tremenda promesa esa palabra tiene un peso especial para cuando estamos haciendo evangelismo sobrenatural en un familiar en la casa en la calle donde sea él les dice cuando ustedes lo hacen el diablo es derribado de ese lugar a donde lo están queriendo levantar con tantas cosas y cae abajo y encima se activa en ustedes el poder para caminar entre serpientes y escorpiones y sobre toda obra del infierno y nada les hará daño cuando usted hace invasión del amor de Dios Dios le da un poder que lo protege para caminar porque dice entre serpientes y escorpiones las dos cosas representan al diablo la serpiente es la que te engaña para hacerte pecar y para tentarte el escorpión es el que tiene un aguijón para lastimarte enfermarte o matarte y Dios dice ni el engaño ni el ataque certero del diablo vas a caminar entre serpientes y escorpiones y los vas a pisotear y nada 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 te dañará y les dice pero tengo que hacerles una advertencia no se alegren tanto no se regocijen de que los demonios se sometan se subordinen a ustedes no se regocijen de que los espíritus se los sujetan sino regocijense de que vuestros nombres están escritos en los cielos o sea la idea de salir a hacer evangelismo sobrenatural hace que el diablo se subordine que caiga de la altura donde lo ponen que seamos investidos para no ser dañados y para pisotear pero ese no es el objetivo el objetivo es que los nombres sean escritos en el libro de la vida porque saben que esa es la verdadera derrota del diablo esa es la verdadera la derrota del diablo cuando una persona sale de la lista negra de los que van a caer al infierno y empiezan a ser agentes de santidad agentes de salvación agentes de la luz y la tierra se empieza a llenar de luz porque las personas son trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz del amado hijo Jesucristo ¿cuántos entienden? ¡Aleluya! y en aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu ¿sabes que les dijo? no se regocijen y él se regocijó no se regocijen de las victorias sobre el diablo ya está vencido sino regocijense de que las almas se los sujetan ¿saben? Dios me habló algo hoy que cuando pasé tan apurado no se lo dije cuando busqué la palabra yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo también él dice yo veía a Satanás ¿qué quiere decir yo veía a Satanás? y dice la palabra original de Zoroeo que se usa veía es ser un espectador es poder discernir algo en el mundo espiritual y también ser un espectador y después tiene muchas acepciones considerar mirar observar parecer ver y el Espíritu Santo me habló algo ahí y esto es muy fuerte dice que cuando los 70 estaban evangelizando el Señor era un espectador y veía como caía a Satanás ah sí Señor y eso ¿qué quiere decir? él no estaba peleando de nuevo ya está vencido él no tiene que salir a pelear contra el diablo cuando usted sale él se cruza los brazos y él ve como el diablo cae y la victoria que él estableció va a ver el Señor se regocija como un espectador gozoso de ver como la autoridad de Dios se establece él no salió a pelear con los 70 y él todavía no había vencido al diablo pero ya estaba mostrando su autoridad él solamente disfruta como usted lo pone al diablo debajo de sus pies por el poder del Espíritu Santo porque ya fue vencido ya fue vencido ya fue vencido gracias Señor Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y las enseñaste a los niños es por fe y después le suelta otra revelación cuando usted evangeliza con poder sobrenatural el diablo cae mientras el Señor disfruta usted está vestido de poder para caminar entre los engañadores y los que atacan y no los tocan serpiente y escorpión y los pisotea y nada les dañará los nombres son escritos en el libro de la vida pero algo más ocurre se hace pública y se hace manifiesta la victoria de Cristo y Él es glorificado ¿saben lo que les dijo? imagínense vienen los 70 y dicen Señor los espíritus se los sujetan y la gente se salva y el Señor se puso alegre yo me lo imagino como el chavo yo vi yo vi lo que estaba pasando dice que en una versión dice se puso a danzar y les habla y les dice número uno no se olviden nunca que lo que los pone felices a ustedes es lo que a mí me está haciendo regocijar ahora es que los nombres se escriban en el libro de la vida número dos cuando ustedes lo hacen el diablo es derribado de las alturas donde lo quieren poner pero número tres se manifiesta la obra completa de Dios que glorifica a Dios ¿por qué? porque le dijo ahí mismo muchachos quiero decirle algo más todas las cosas me fueron entregadas por mi padre eso no se hace visible hasta que no empezamos a ganar a la gente para Dios todas las cosas me fueron entregadas por mi padre yo no sé si ellos entendieron que nos dieron autoridad para hacer conocer a Cristo porque dice ¿saben? todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce quien es el hijo sino el padre nadie sabe quien soy yo le dijo Jesús sino el padre y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar por eso Jesús dijo el que se lo quiere revelar a todos el dijo el que me ha visto a mi ha visto al padre lo que glorifica a Dios es que la gente no solamente anota su nombre en el libro de la vida sino que ellos conocen al hijo y cuando conocen al hijo conocen al padre y cuando empieza esa relación nos volvemos invencibles y Dios le dio a usted la autoridad para que gente que no conoce a Dios conozca a Dios ¿saben? algunos cristianos andan medio asustados que tengan que hacer invasión pero le aseguro que el diablo está mucho más aceptado porque sabe lo que se viene sabe lo que se viene sabe él sabe él conoce que las puertas del Hades no prevalecerán él sabe que cuando la iglesia sale ¿saben lo que es un ariete? ese que estaba en la imagen ahí que tenían los chicos si lo tienen todavía pónganlo por favor yo quiero decirles esa es invasión del amor de Dios yo le pondría el loguito en la madera ahí ese es el ariete con el que vamos ¿sabe una cosa? vamos a apuntar a las fortalezas y le vamos a dar porque tenemos una promesa las puertas del Hades no prevalecerán van a caer van a caer van a caer van a caer y las fortalezas serán derribadas porque las armas de nuestra milicia no son carnales son poderosas y vamos a derribar fortalezas y vamos a derribar argumentos que se oponen al conocimiento de Cristo y vamos a derribar el orgullo humano que no deja que la gente reciba a Cristo y vamos a traer amorosamente cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo para que ellos encuentren su plenitud y mientras lo hacemos Satanás caerá como un rayo y todos los lugares donde lo querían poner quedarán vacíos Él cae cae de los altares cae de las procesiones caen de los lugares donde lo levantaron porque el Señor ya los despojó y los demonios se les van a sujetar y los espíritus se les van a sujetar y no los van a engañar como serpientes ni te van a lastimar como escorpiones porque la palabra dice que cuando hacemos esto rompemos las puertas de las fortalezas y vamos a caminar entre serpientes y escorpiones y nada nos va a hacer daño y nosotros tenemos autoridad para pisotearlos este es tiempo de cosecha este es tiempo de evangelismo sobrenatural este es tiempo de victoria de la iglesia sobre el infierno lo declaro en el nombre de Jesucristo ¡Nada, nada, 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 nada! Podrá parar la iglesia escuche hay gente que dice el diablo no me deja porque me enferme porque esto porque aquello son las puertas que el diablo está poniendo se levantan pero quiero decirte las puertas del Hades están temblando las puertas del infierno están temblando no pueden sostenerse ante el avance de la iglesia quiero decirte los demonios y las potestades que fueron derribadas que fueron despojadas ya saben que la iglesia sabe que sabe que tiene autoridad ya los demonios saben que sabemos cuál es la autoridad que nos fue delegada cuando el Señor dijo toda autoridad me fue dada Él estaba diciendo las puertas del Hades no prevalecerán vamos a conquistar vamos a ganar vamos a ver familias transformadas drogadictos dejan de serlo el diablo pierde familias están peleando y después se aman el diablo pierde personas practicaban rituales satánicos y empiezan a adorar a Dios el diablo pierde sabe una cosa se está cayendo a pedazos el infierno tengo una noticia que darles en toda la tierra se está cayendo a pedazos el infierno la Biblia dice vi al diablo caer quiere decir se desmorona Padre en tu nombre y por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros y está en este lugar yo activo el poder de estos versículos yo activo el poder de la obra del Cristo yo activo el poder de la resurrección de Cristo yo activo la victoria que Cristo tomó por medio de la sangre de Jesucristo sometemos nuestras vidas a la sangre de Cristo sometemos nuestros pensamientos y los pasamos por la sangre de Cristo pasamos nuestros cuerpos por la sangre de Cristo pasamos nuestra alma nuestras emociones nuestros sentimientos nuestra voluntad nuestros pensamientos por la sangre de Jesucristo pasamos nuestros familiares por la sangre de Jesucristo pasamos a nuestros discípulos nuestras ovejas nuestra gente por la sangre de Jesucristo hasta nuestras cosas las pasamos por la sangre de Jesucristo ahora yo voy a activar en el nombre de Jesús poder activo 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 yo declaro que el arma que destrona al diablo que el arma que lo derriba del lugar más alto el evangelismo sobrenatural destrona 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 Satanás ahora yo declaro que se desata una gran cosecha te estoy profetizando pastor líder te estoy profetizando yo declaro que se desata una gran cosecha yo declaro que se derrigue y derribamos al diablo del lugar en que lo quieren poner yo declaro que Dios lo despoja totalmente de su poder y destruye sus fortalezas aunque tengan siglos yo declaro que las puertas que quieren frenarnos no nos podrán detener porque no van a prevalecer yo declaro que desatamos en el cielo y en la tierra el regocijo de Jesús el regocijo del Espíritu Santo y el regocijo del Padre por el tiempo de cosecha porque estamos gritando desde aquí ven Señor Jesús ven Señor Jesús ven Señor Jesús ven Señor Jesús para que siéramos lo mismo gloria o un revés y revés está ahí solo el ritmo ahora yo digo tres voy a gritar fuego yo digo tres voy a gritar fuego a través de internet usted va a recibir por la fe del cielo no de acá usted va a recibir mi imagen que hace así que grito fuego o hay el audio que grita fuego pero desde el trono va a caer sobre usted el manto de autoridad que Dios nos delegó a los que servimos a Dios esta unción es para usted esta unción es para todos los que van a hacer invasión todos los que están conectados y van a hacer invasión todos los que están viendo esto por video grabado van a ver invasión van a tener el manto de autoridad ahora a los que están viendo esto por YouTube para que el cielo se regocije viendo la cosecha fuego para que el mundo vea que el Padre le dio todas las cosas a Cristo Dios está preparando el torrente de amor sobrenatural más poderoso que jamás se haya visto en la tierra el derramamiento de amor más poderoso que Dios haya activado el Señor me muestra que el derramamiento del amor de Dios ya comenzó y está confrontando los poderes de las tinieblas el diablo estaba levantando focos de odio en distintos corazones y en distintos grupos y el amor de Dios y el amor de Dios lo está pagando lo está controlando lo está derribando a ese odio en el nombre de Jesús ahí está ahí está Señor yo activo en el nombre de Jesús ese poder para que los torrentes de amor de Dios caigan por cantidades gigantescas sobre todas las personas yo declaro en el nombre de Jesucristo ahora ahí está yo declaro ahora declaro 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 desato poder para pisotear serpientes no vas a ser engañado desato poder para pisotear escorpiones no vas a ser picado ni atravesado por ningún aguijón de muerte de enfermedad ni en vos ni en tu casa ni en tu familia ni en nadie yo declaro poder para pisotear toda fuerza del mal y para que nada te haga daño poder para que nada te haga daño poder para que nada te haga daño yo declaro poder sobrenatural de evangelismo el Espíritu Santo te acompaña te empodera para que las personas tengan convicción del pecado y sus pensamientos corran a Dios a buscarlo yo declaro que activamos el poder del evangelismo sobrenatural que va a hacer que los ojos espirituales de las personas se abran y conozcan a Cristo y conozcan al Padre y conozcan al Espíritu Santo uno levanten su mano ahí si lo quieren recibir algunos no van a ver ángeles ni nada solo que en el mundo espiritual va a haber colocado sobre usted sobre usted un uniforme usted se va a salir vestido de un uniforme de este lugar va a salir vestido de una coraza de una armadura de este lugar en el nombre de Jesús ahora 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 declaro que la palabra de revelación en los corazones está encendiendo un nivel de fe mucho mayor que el que tenían pastores están creciendo en fe mucho mayor a la que tenían liderazgo está creciendo en fe mucho mayor al que tenían en el nombre de Jesús señales milagros prodigios maravillas se activan ahora porque para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo en el nombre de Jesús ahora 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 uno dos tres fuego 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 de autoridad fuego de autoridad fuego de autoridad levanta sus manos al cielo ¿sabe qué? actitud de guerra espiritual puños sienta la actitud que se genera con los puños cerrados Cristo vino a deshacer las obras del enemigo nos dio poder y la autoridad para que seamos los mismos Cristo vino a deshacer las obras del enemigo nos dio poder y la autoridad para que hiciéramos lo mismo es un acto profético mantenga esa actitud un momento eso mantenga esa actitud mantenga esa actitud sus manos levantadas mi equipo ¿qué pasa con mi equipo? con las manos bajos haremos en tu nombre mayores obras que tú haremos en tu nombre mayores obras que tú haremos en tu nombre mayores obras que tú deje un ratito quieto los brazos quietito los brazos no es para seguir la música es actitud espiritual cante pero sin moverse un momento experimente la autoridad para que hiciéramos para que hiciéramos lo mismo y su amigo a deshacer las obras del enemigo Señor sobre esta actitud haremos en tu nombre mayores obras que tú una vez más haremos en tu nombre mayores obras que tú haremos en tu nombre mayores obras que tú haremos en tu nombre aleluya no no no